Javier Solís, éxitos de película. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Por primera vez, una colección con las canciones más importantes de su carrera cinematográfica y su última película. Juan Pistolas. No me diga que usted me ha soñado con el amigo. Claro que sí. Javier Solís, ícono de la música mexicana. Llame ahora, ordene éxitos de película y recibirá un CD con 16 canciones y un DVD lleno de acción, música y drama. El legado de Javier Solís. Para ordenar éxitos de película, llame al número que está en pantalla. 1598 más 495 de manejo y envío para recibir esta edición especial de Javier Solís. Llame ahora. Envío rápido disponible.